un silencio largo que tienen los haters son mudos o muchachos número uno tendencia del aparto remix el tema es muy aceptado hasta lo gantel dice trepa del aparto ritmo está duro dale a play vamos a escuchar eso mi gente ochenta mil likes un millón de view en 24 horas número uno tendencia eso es de costumbre eso es ya parte del juego normal cuando tú eres ya mi gente es el dolor de muchas personas que tratan y tratan y tratan y sigue coronando la vuelta cada vez en tu país esta tendencia no importa que esté número 20 15 déjame saber en los comentarios de qué país estás escuchando del aparto remix chile colombia puerto rico venezuela hondura el salvador méxico república todo united states el duro trepo